muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes que están ahí siempre del otro lado apoyando el canal en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha dejado una nueva actualización del roadmap si sos dueño de una hulce bueno hay malas noticias no me quiero adelantar además te quiero contar que se avecina un nuevo freefly una nueva exposición intergaláctica donde vas a poder probar todas y cada una de las naves que hay volables en star citizen así que bueno todo en un mismo vídeo que te parece como siempre si lo vemos juntos vamos dale empezando en primer término con el roadmap no son buenas las noticias para los poseedores de la hulce o aquellos que tenían planeada su compra para estas navidades fecha para la cual tenía pactada su salida según el roadmap desde hace varios meses ahora la hulce esa fabulosa nave de carga de la constructora mix ha sido pasada al parche 3.18 el cual debería estar para julio o agosto del año 2022 la misma suerte tuvo la refactorización del sistema de carga que ha sido situada en el mismo parche en cuanto al tracker añadieron las municiones black si como las que seguramente conoces o has visto en la segunda guerra mundial que les eran lanzadas a los aviones y causaban explosiones en el cielo para generar daño bueno esto está fechado para agosto del año 2022 también agregaron explosiones solares que tendrán referencia directa a la estrella pyro por ejemplo el efecto o daño que causa esto bueno nos dicen que podría ser evadido poniéndonos a resguardo por ejemplo en una cueva también está el rework de la física grave led con la que se obtendrá una mejora importante cuando se vuele con naves que utilicen dicha tecnología esto ha sido añadido al parche 3.16 y tiene como fecha en el tracker diciembre próximo otro añadido en el tracker es la cutlass en su versión gold que debería estar lista para el tercer cuarto del año 2022 recordemos que todas las naves deben pasar por esta etapa de pulido y alcanzar el estándar de oro con lo cual tendrán fisicalizados los componentes y otras mejoras que requieran los estándares actuales seguro te preguntas pero cuántas naves actualmente deben pasar por este proceso bueno star citizen cuenta con más de 170 a naves y vehículos y sólo unas pocas cuentan con este pulido digamos que bueno realmente si debería replantearse el proceso porque si la serie cutlass les va a tomar un año la demora con el resto sería realmente extensa en el tiempo continuando con el roadmap han eliminado temporalmente las sondas de larga distancia como así también la aplicación con la cual podremos administrar nuestro hangar personal la mecánica de caza recompensas en su versión 2 y el vehículo rsi links en cuanto al parche 3.15 han sido confirmadas las ares infernos e ion la redimer y las dos armas berin de tamaño 7 tanto en su versión láser como de munición física para el parche 3.16 han confirmado el hospital de área 18 nuevas misiones de naves accidentadas el rework del mapa de la estrella muerta que tenemos en arena commander el rework de la tecnología gravlev y las minas láser en su versión tier 0 antes de pasar al siguiente tema quería agradecer a la gente de club imperium games por amenazar con suspenderme la cuenta de spectrum si por el simple motivo de dar mi opinión con total respeto obviamente por el retraso de la julce que tras encontrarse todo el año fechada para diciembre a semanas de salir la mueven lo mismo que dije en spectrum lo voy a decir acá creo que si sabían que no llegaban con el tema del cargo y la misma julce la podrían haber movido en octubre o porque no meses antes porque si no de esta manera uno puede ser mal pensado y creer que han jugado nuevamente con el hype de los jugadores algo que ya he criticado varias veces y es una política que parece repetida por parte de la empresa que obviamente no puede ser apoyada bajo ningún punto de vista realmente es una pena no poder expresarse con respeto y libremente en spectrum pero bueno dejo este tema acá y pasamos al siguiente llega a una nueva exposición intergaláctica y con ella un nuevo free fly te recuerdo que en el free fly vas a poder probar todas y cada una de las naves de star citizen que se encuentran en estado volable de forma gratuita así que si no tenés cuenta te dejo el enlace en la descripción de este vídeo y de esa manera puedes ayudarnos utilizando nuestro referal con esta cuenta creada vas a poder descargar el launcher que te permitirá descargar el juego para así probarlo el free fly al igual que la esco comienza al 19 de noviembre al crearte una cuenta vas a encontrar una nomad que te será prestada para recorrer largas distancias bueno en este caso hasta la expo que este año será en la ciudad de new babash situada en el planeta microtech el evento terminará el día primero de diciembre vas a poder alquilar todas las naves que quieras siempre que éstas se encuentren en exposición y cada constructora las tendrá allí por el transcurso de 48 horas para alquilarlas si nunca participaste de una exposición bastará con que te acerques a ésta llegues a la nave que quieras y selecciones la opción alquilar aceptando luego el alquiler mediante tu móvil las ahora bien a quienes ya tienen estar citizen se les entregarán algunos obsequios por esta celebración entre ellos están los skins de las cuatro naves finalistas del último chip jump down y son la argo mpv la mercury la hercules c2 y las 600 y de origin si tenés en tu cuenta algunas de estas cuatro naves vas a recibir un skin que hará referencia a la exposición de este 2021 o 2951 si nos referenciamos al lore de star citizen como cada expo habrá cseus warborn con los cuales vas a poder obtener pequeñas rebajas y descuentos pudiendo así armar diversas escaleras que te permitan al final del camino terminar obteniendo una nave de un valor determinado por otro valor inferior también habrá en venta a naves de edición limitada como la kraken idris culé u otras las ventas se harán entre soleadas regiones y horarios para que todos tengan la oportunidad de adquirir una de estas naves de esta manera el segundo día de la expo estará en venta la constellation phoenix el tercer día las idris junto a la javelin el día 6 o sea el 24 de noviembre la 890 jump el 25 de noviembre la pioneer el 26 de noviembre las kraken y el 27 de noviembre la imponente full e recordá que esta exposición sirve para rediseñar tu flota de forma anual podríamos decir ya que muchas de las naves que tendrás disponibles para comprar con créditos de la tienda o dinero fresco en esta expo no suelen estar accesibles durante todo el año así que si pensabas hacer alguna modificación en tu flota sin dudas este es el momento indicado por último rápidamente repasemos qué días y qué constructoras tendrás disponibles para probar o comprar el 19 de noviembre vas a tener a la constructora anvil aerospace y sus naves el 20 de noviembre será el turno para la constructora rsi el 21 de noviembre le tocará a es is dynamic presentando entre otras a la tan esperada redimer el 22 de noviembre hará lo suyo a opoa vanu esperia y gatak con todas sus naves alienígenas el 23 de noviembre le tocará a cruzader y tumbril donde serán presentadas en público las ares en sus versiones ion e inferno el 24 de noviembre origin hará lo suyo con toda su flota de lujo el 25 de noviembre le toca el turno a grey cat kruger consolidate outland y argo donde esta última estará mostrando en sociedad a la raft una nueva nave que llega al verso en estado volable según han dejado trascender los leaks el 26 de noviembre le tocará el turno a drake interplanetary el 27 de noviembre mix que estaría presentando a la flamante odyssey el 28 será el turno del best in show y el 29 de noviembre será el último día de esta exposición donde estarán disponibles todas las naves que has visto en días anteriores ya estaremos hablando un poco más acerca de cada nave más a fondo más de la expo pero de momento te pregunto vos tenés pensado hacer algún movimiento en esta exposición que te ha parecido el roadmap tenías una julce o la estabas esperando bueno como siempre te invito a que me dejes tu comentario y me cuentes todo lo que pensás acerca de lo comentado en este vídeo bueno comandantes o bueno tripulación hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido gustado e informado ya saben que de ser así si pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido además pueden compartir el mismo porque no y si no estás suscripto o suscripta bueno dale esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora sí como siempre nos vamos deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes salen al verso además de legales vuelen seguros adiós